Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, no me ronques Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, eh, eh Yo soy The P-Fucking-R Eh, 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 lo maleaste con la R Brr, brr, brrr, brr Mejor que la boca cierre Antes que los mijos te entierren Yo soy The P-Fucking-R Eh, 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 eh Vale loco con la R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ey, ah, 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 antes que los míos te entierren Uh, 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 ay, ay, cabrón no te la creas Que estas perras hasta las baby maliantean Todos los días se josea En Guirinta Flow parea, te la vamos a donkear Yo no necesito prendas pa' brillar Muchas pullis no se atreven a tirar Pero perra es chiquita y siempre te van a pillar Cabrón, te he crecido Ey, ey, ah, ah, me hice millonario, ahora tengo lo mío Esa es millonario Uh, 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 respetado en los barrios y en los caseríos El mundo me quiere Uh, 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 tu envidia no me afecta, yo estoy bendecido Pero si te pillamos, to' el mío Yo soy DP, fucking R, R Donde yo crecí, la vida no vale nada Eso mejor que no te aferres, la aferres También tengo un pana que te metí No le teme a que la policía lo encierre, cierre Esto es Puerto Rico, lugar de respeto y se escribe con R Ya son 15 años rompiendo culito con R Que vivan los guerreros en el barrio obrero Donde hay callejones, cientos de crackeros Llegaron los kilos desde el extranjero Ya se acabó el polvo pa' los periqueros Adoro mi barrio con sus personajes Es mal de prostitutas maleantes salvajes Cambiamos los ondas, ahora son panameras Vengo de una villa que tiene palmeras Yo soy la máxima expresión en el callejón Y mi lealtad eso nunca se ha quebrantado Mi voz pesa desde niño en este callejón A ti solo te la damos por tu garganta Tú hablas mucha mierda Pero tú no haces nada de lo que dices Dices Pregúntale a tu garganta el favorito Y te dirás que si lo dije fue porque lo hice Pregúntale a tu garganta el favorito Me investigan como narcotraficante Porque música trafico Salí de la prisión y sin sacarle una canción Tengo un deal de un millón y pico Tenemos dos drones encima de tu caserío Y sin GPS tu bico La 22GC como Bico Yo soy de Juana Mato Todos comíamos del mismo plato Y los que matan por mí yo por ellos mato Les enseño trucos de perros a gatos Y los tuyos te hablamos hace rato Atiéndeme pana Tú estás claro que yo soy de los que Hacen lo que me da la gana Bad Bunny Bad Bunny Arcángel La maravilla El señor que toca a pony Yeah Yeah Todo lo que cuida el cielo tiene su tiempo y su hora Austin baby Apocalipto Directamente desde la calma Sweet La casa de Majelo De Yoti De Austin baby Puerto Rico one time This is this La calma one time This etiquette La pecadora La 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 Gracias.